Para quienes deseen asistir a las diferentes eucaristías durante estos últimos días del año en las actividades festivas en la Catedral de San Isidro del General, le informamos los horarios. El domingo 24 de diciembre tendrán eucaristías a las 6, a las 8 y a las 9 y media de la mañana y en la tarde a las 4 y a las 6. Lunes 25 de diciembre a las 8 y 9 y media de la mañana y a las 4 y 6 de la tarde. Domingo 31 de diciembre en la mañana a las 6, a las 8 y a las 9 y media. Y en la tarde a las 4 y a las 6. El lunes 1 de enero a las 8 y 9 y media de la mañana y 4 y 6 de la tarde.